Música Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Y esta vez es una pequeña Es un pequeño evento para así decirlo Y es que se ha anunciado un nuevo evento de distribución De un Pikachu Aunque por ahora como ya sabéis es en Japón Pero bueno yo os informo de que va a haber Un nuevo evento de distribución De un Pikachu aunque solo sea para Japón Pero bueno yo os informo para que lo sepáis Se ha anunciado un próximo evento de distribución Para los jugadores de Pokémon Sol y Pokémon Luna En Japón Este evento trae un Pikachu especial conmemorativo De la celebración del Pikachu O Berak-chu Que ya sabéis que se lleva A cabo cada año Del 9 al 15 de Agosto en Yokohama Por el momento no se han desvelado realmente Más detalles sobre el evento de este Pikachu A repartir Sin embargo Lo más seguro es que están similares A los del año pasado El año pasado Este Pokémon para así decirlo Las características es que venía al nivel 10 Tenía la habilidad de necesidad estática Venía equipado con el fragmento cometa El incienso marino Pañuelo, seda Banda Focus o escama corazón Depende como te tocara Y conocía los movimientos de rayo Ataque rápido Manos juntas Surf O arrumaco Así que bueno Por ahora no se sabe mucho más Pero bueno Yo os quería comentar Que del 9 al 15 de Agosto Se ha llevado el evento Se ha llevado a cabo este evento En Yokohama De un nuevo Pikachu Sobre todo por si Para así decirlo Si realmente Os pasan un Pikachu Lo veis que es un poco raro Que sepáis que al menos Es que ha habido un nuevo evento En Japón Y que puede que os haya tocado Ese Pikachu De ese evento Como he dicho De Pikachu O Berakchu Es que me Suena muy bien Que como he dicho Solo sería Solo para los jugadores De Pokémon Sol y Poco Luna Que sean las versiones En japonesas ¿Vale? Así que no os puedo anunciar Nada más Solo voy a traeros Esta pequeña curiosidad Sobre cómo es Sol y Poco en Luna Que ha habido un nuevo evento Para que estéis más o menos Enterados de esos nuevos Pokémon Para que veáis Que no os están pasando Nada raro Y que bueno Si tenéis la ocasión De tener un Pikachu De este evento Pues mira Que mejor manera ¿No? De seguir rellenando Esa Pokédex Y encima con Pokémon De evento Que no se pueden conseguir De otra forma No sea que intercambiamos Con un japonés Así que no me alargo Nada más de esta noticia Espero que os llegueis Disfrutando de esta pedazo De Chaga Divertiros Que es lo más importante Así que nada más Gracias a todos Por el vídeo Y nos vemos en los próximos Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!